Hola, hola, muy buenas tardes a toda nuestra gente bonita que ya está conectadísima a través de Facebook Live aquí en este Sur Rivas Cribe en Armonía. Dejen que me dé la orden el señor Luis Rivas de que ya estamos al aire, de que ya estamos conectadísimos. Sí, 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 sí. Ya, todo bien. ¿Todo bien? Hacenme a mí todas despeinadas. No, bueno, la reinada despeinada el día de hoy. Oigan, qué gusto podernos saludar en este inicio de semana, padrísimo, en donde estamos muy contentos porque la semana pasada hicimos el 3 de 3, el 5 del 5 y nos hemos estado premiando muchísimo. 8 de 10. Perdón, hoy no me peiné, pero sí me maquillé, me maquillé, yo era muy guapa, pero yo con los pelos ahí de recién bañada despeinada. Oigan, estoy contentísima, les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque ya más gente nos está escuchando a través de capitalmaxima.mx, pero queremos más y más y más. Por favor, por favor, conéctense en punto de las 7 de la mañana en capitalmaxima.mx, en las 7 de la mañana en el horario Guadalajara, porque en Los Ángeles serían las 5 de la mañana y qué flojerita. Y en otras partes de México serían otras zonas. Pero estamos tratando de subir todos los programas al SoundCloud, Rivas, Timer Armonía. ¡Para que los escuchen! ¡Nunca repetimos temas! Nos quemamos el cerebro por hacerles temas muy padres. No, no he repetido. Perdón, ¿puedes hacer una pregunta? ¿Por qué el aire te está apuntando a ti no a mí? Ah, no sé, ¿por qué pateaste el ventilador? No, yo no fui, caracol. Y de hecho me moleste. Ah, pues voltea a los rey, porque me están dando los ojos hermosos. Y también darle las gracias por todo el apoyo incondicional que nos dan en la Bestia Grupera. Mañana es martes de Bestia Grupera, en punto de las 8 de la mañana con Luisito Rivas y nuestros guapísimos niños de 3 en ayunas. Mañana les llevo unas cartitas muy especiales que no se pueden perder. Mañana sigue estarado. Sí, sí, sí. ¿El qué? Estará. Bueno, te compro tu autoestima. Y también decirles, gente re chulísima de Los Ángeles, California, que ahí vamos a estar con ustedes trabajando bien y de buenas, consultándolos, amándolos, abrazándolos, apapachándolos, besándolos, el viernes 20 de julio y el domingo 20, no, viernes 19 de julio y el domingo 21, gente bonita de Los Ángeles. Y en Bakersfield y sus alrededores y el domingo 21 de julio y el domingo 21 de julio. Y sabes que me dio mucho gusto, Luis, que estaba en el consultorio, hoy fui a hacer unas llamadas. Sí. Y estaba muy chido porque empezó a hablar la gente de México y a anotarse. Sí, llamó la Tete Muñoz a anotarse, es la primera. Es la primera. Tú muy bien, Tete. El día 20. Los demás chilangos muy mal. Es que unos ya hablaron, pero no encontramos las linditas reglas. Pero ahí que paradas están. Sí, claro. El sábado 20 de septiembre ya estamos ahí pactadísimos con la banda chilanga. Vamos a atender en donde mismo, allá en la colonia sur poniente, creo que se llama, en donde tendemos en la farmacia, con el riquísimo olor a carnitas que llega ahí. Sí, qué rico. ¿Me entienden, me entienden? Mira, no hace salida. Sí, vamos al DF, a Ciudad de México. Así es de que anótense, llamen y a ver. ¡Anótense! Sí, porque puede suceder lo que pasó con Monterrey, si no hablan y no se nota, ni suponen que si vamos a ir, pues probablemente cancelemos porque no sabemos cuánta gente va a ir. Pilica, Chávez, yo lo he hablado. Pues tú muy mal, Pilica, Chávez, ¿eh? Muy mal. Pues si es de que... 36-23-0003, 36-23-0003, gente de Puebla, Oaxaca, Veracruz y todos sus alrededores, vamos a estar en CDMX el día 20 de septiembre. Dice por aquí un, este, Vero Magarreta, saludos a Vero, licenciada, y ese milagro... Hola, ¿qué tal? O no está usted, me preocupa que nos esté viendo, señorita Leganderreta, pero te mandamos muchos besos. Dice mi querida Karime García, Luis Rivas, no entendí cómo pedir mi consulta en el Facebook. ¡Ay, Karime! Es que Karime es nuestra señora hermosa que nos ve en QTP y habemos personas que no somos muy diestras para eso de pagar. Luis, te voy a pedir y lo voy a comprometir al aire, por favor, parvulitos 1, 2 y 3, ayuda a Karime. Y le vamos a respetar el precio de promoción que es mejor. ¡Ándale! No sé, ¿cómo le vas a hacer mal? O sea, ¿qué? Pues le tienes que explicar cómo depositar y todo, por favor. Luis, miren su cara de que es una mala persona, ¿no, Luisito? Hola, Teté, me interesa, mi hija. Si lo bajo, lo bajo para todos, porque no se puede hacer una sola. Dice, pírica Chávez, que compres un kilo de aguacate. Dice, tú dices, estás echando el agua y yo también te voy a decir, si lo bajo, lo bajo para todos. ¿Qué? ¿La consulta? No puedo nada más cobrarle a una sola persona en esta cantidad. Ella la estuvo intentando desde que estuvimos en promoción, Luis. Sí, por eso. Si la bajo, la tengo que bajar para todos, porque es un mismo link que pago. Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente y que te echen al agua? Bueno, eso es todo. Saludos a mi zona, Araceli Jiménez. Sí la vamos a bajar, lo más que pasen estas semanas, con mucho gusto, porque tengo demasiado trabajo. Que lo feliciten a Samuel Mora, porque también eres papá. Pues, ¿por qué te voy a felicitar? Fui dijo ayer, güey, ya pasó, ya olvídenlo, ya olvídenlo. Ya, 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 supérenlo, supérenlo, supérenlo. Felicidad de las madres, Samuel. Es cierto, feliz día del padre. Eres un pavoso. Oye, dice aquí, este, dice Luis Rivas. ¡Promos, promos, sí! Dice aquí Luisito Rivas que eres una esposa muy fea y que ella es muy burlis, dice Karima García. Que no seas gacho. Háblame el jueves en la mañana, jueves entre 9 y 12, porque la una tengo una cita. Entre 9 y 12, háblame el jueves, ahí como me hablaste el día de hoy, y te explico paso por paso. Te pones en tu computadora y entonces yo te voy a ir diciendo dónde le tienes que aplicar, cómo le vas a hacer. Para que sea más sencillo, ¿ok? Dice María de Jesús Muñoz, saludos desde Cosamaluapan, Veracruz. Juré que no lo iba a poder decir. Gracias a toda la gente de Veracruz, que es la primera vez que nos están viendo Cosom. ¡Saludos a Sinaloa! ¡Cosamaluapan! ¡Cosamaluapan! Blanca Azucena Camacho, el honor a quitar un saludo desde Sinaloa. Gracias a toda la gente que nos escucha en la pulmonía. ¿En Sinaloa todos están así? No, todos están así. Yo soy sinaloense. Mi Marce Chula, tengo algo que platicarte. Pate, claro que sí, DM. A veces no los contesto, pero sí las leo, porque bendito mi Padre de Dios, tengo mucho trabajo. Aquí leí algo que era muy... Ah, ya. Sí. Guillermina Pérez dice, yo no he hablado, pero mañana hablo apartar tres citas con tres kilos de aguacate, cabrón. Para Ciudad de México, ándale, para que no andes a Dios y conca, cabrón. Ándale, mi Marce Chula, mañana te llevo mi... Sí, por favor, Lupita, gracias, que rico. Vamos a ver de qué lado más que la iguana. Luis Rivas, claro que te marco, yes, que te ama. Saludos a Cancún, sí. Oigan, estoy muy contenta porque cada día... Hola, Cancún. Que se contenta, tenemos participaciones. Dios, trágame tierra y escúpenos en Cancún, pero sin sargazo. Sí, escúpenos en Cancún, en Mazatlán, en Veracruz. Yo quiero conocer Veracruz, güey. Yo también. Me quiero ir a vacaciones a Veracruz. Yo tampoco. Está muy lejos y para los padres. Ah, sí. Oigan, estoy muy contenta porque cada día estoy viendo gente nueva. Sí, se te nota. ¿Qué? Es una persona muy feliz. La verdad es que sí. Yo soy una persona muy feliz. Por eso. Bueno, porque quiero decirles que no nada más participamos en La Bestia Grupera ni en Capital Máxima. Tenemos participaciones en otras estaciones de radio. De hecho, este imbécil me estaba escuchando grabar los oroscoces de mañana de Radio Turquesa. Estamos en Cancún. Estamos en Quintana Roo. Si fueran en vivo se equivocaría como 15 veces. Por eso nada gana en vivo. Pues no, en La Pulmonía estoy totalmente en vivo en Mazatlán, Sinaloa. Más bien en todo Sinaloa se escucha La Pulmonía a través de Switch. Estamos en todos los estados de la... De todos los estados. En todas las ciudades de Sinaloa. En Sweet, a través de la Pulmonía. ¿En serio? ¿No solamente es Mazatlán? No, no, no. Nos escuchamos en Culiacán. Nos escuchamos en Mochis. Nos escuchamos en Esquinapa. En todo Sinaloa. A que no te escuchas. A que no te escuchas. En Rosarito, Sinaloa. A que no te escuchas en los mariscos estos de... En claro, en Cuchupetas a todo volumen. Y en La Vaca Lupe. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha en La Pulmonía. Lunes y Viernes. Lunes y Viernes. Con la participación de los horóscopos de fin de semana. Y de inicio de semana. Y en el The Morning Show en Cancún. No en Cancún. Me dieron la buena noticia que ya nos estamos escuchando en todo Quintana Roo. Ya tenemos participación. De hecho, la verdad es que tú oíste cómo se llama la estación de radio. Y no me acuerdo cómo se llama la otra estación de radio. Una es Radio Turquesa y la otra es la estación que les voy a averiguar. Pero ya nos escuchamos en todo Quintana Roo. Y estoy viendo que está conectadísima gente de Quintana Roo. Está conectada gente de Veracruz. Está conectada gente de Sinaloa. Qué gusto que les gusten nuestras participaciones. Y también qué gusto que nos vean a través de Rivas Tengo en Armonía. Una cosa es en los medios públicos en donde podemos hablar de una manera... Tenemos que hablar de una manera propia. Y otra es aquí que hablamos al Rojo Vivo Perú. Vamos a tratar de mesurarnos un poquito. Nomás un poquito. Saludos desde Compton, California. ¿Qué es eso? Compton es un... Oye, si te quedas cerquita de las vaquitas, ahí vamos a estar en Bakersfield y en Los Ángeles para que aparten su ciudad. Compton creo que queda más cerca de Bakersfield y San José. Pero allá nos vemos. El Rivas Team va a estar ahí súper bien y de buenas. Y dicho ya todas estas 45 mil horas de comerciales, el abrazo el día de hoy y la parte seria es para la familia Bela Campos, que está pasando por uno al momento. O sea que definitivamente sé que no nos están viendo, pero quiero pedirles una oración para toda la familia. Mándale corazoncitos a la familia Bela Campos. Mándale mucho, mucho, mucho a la familia Bela Campos. Está pasando por uno al momento. Su abuelito de Martita y de Anita, el papá de la señora Marta, falleció el día de hoy en la mañana. Le mandamos un gran, gran abrazo. Muchas oraciones y resignación para ellos. De verdad es un momento muy lamentable. Los amamos, los amamos profundamente. Y aunque no podemos estar físicamente con ustedes apapachándolos como quisiéramos, les mandamos un gran abrazo a la distancia. Un gran abrazo a la distancia. Y pues la más pronta resignación para la familia Bela Campos. De verdad, las queremos muchísimo. Y espero que todos los Rivas de alguna manera puedan ponerse en oración o mandarle alguna palabrita de aliento para que se sienta mejor toda la familia. Y para que tengan pronta resignación. Y pues hacerles saber que estamos ahí con ellos de manera a distancia, espiritualmente, de alguna manera. Hay que estar con ellos en este momento también. Y que los amamos muchísimo y vamos a estar en oración por ustedes. Así es que un gran abrazo a la distancia. El norte para cuando? El norte se supone que íbamos a estar la semana pasada, pero no se notaron, mi querida Argentina Ávila. Mi reina hermosa, la gente de Monterrey. Estamos muy tristes porque no se notaron muchos. Entonces tenemos que juntar aproximadamente 35 personas para poder ir a sus ciudades. No, se notaron cuatro. Se notaron cuatro. Fueron como doce, pero no alcanzamos a juntar toda la gente. Bueno, eran cuatro, pero a esos cuatro llevaban porra. Ah, ok. Entonces, sí, vamos a tratar de programar el viaje para octubre, a Monterrey, pero ahora sí con tiempo se les va a mandar muchos mensajes para estarles recordando, para que ustedes mismos nos recomienden y estén ahí mandando así como, ah, va la valida a Monterrey Los Rivas y todo. Ah, entonces tú le dices que estás más cerca de Los Ángeles, pues en Los Ángeles vamos a estar, no un día, sino dos. Dos días. Vamos a estar viernes 19 y domingo 21. Así es de que no hay pretexto de escribir nuestro trabajo. Pues el domingo ahí está. El domingo ahí vamos a estar para que... Un ratito nada más, porque no sé que tanta gente vayamos a poder atender el domingo, ya que ese mismo domingo salimos de regreso para acá. Nos regresamos. Así es de que anótense urgentemente ya. Anótense ya, ya anótense ya tenemos... Porque Los Ángeles en Arvin sí que se llena. La verdad es que sí se pone de a peso la cosa. La cosa de a peso. Más bien de a dólar. Pero anótense por favor, con el gusto de siempre. Claro, saludos a Puerto Vallarta, no se nos olvidan. No, 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 perdón, perdón. Es que, si no más, dos de Veracruz. No, 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 gente, les dije que me da mucho gusto ver gente nueva de Puerto Vallarta, se me olvidó, perdón, de Sinaloa, de Quintana Roo, de Veracruz. Para mí es un placer, de verdad, estar aquí con ustedes, hacer estas participaciones y sobre todo, sobre todo, ver que nos están viendo a través de esto. Bueno, ya, Luisito, ya le estás diciendo mucho al pendejo. Dijeron que hasta mañana empezaba lo pesado y hoy casi me lleva la chingada. Ya no quiero ser adulta, harto problema jurídico. Mi querida Mari Toledo. No, y espérate, reina, para que escuches tu rostro. Dice, dice, el 24 de junio vendrán cosas peores. Dice la Biblia, oigan, de verdad. Mira, la tita Ruth robando unos rating, ¿eh? Vamos a hacerle un programa, mi amada, más para ella. Vamos a dejar los viernes de tita Ruth. Viernes de tita Ruth, brengo, sale, saluditos desde Jalapa. Hola. Todas las mañanas las escucho y me encantan. Gracias, Brent. Mi querida maestra Lilú, bendiciones para ti. Dice Nina López, hello, bizcochito y mamazota, los amo. Hola, Nina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Nina? Oigan, mis reyes hermosos, vamos a empezar ya con esto de los horóscopos. No sin antes recordarles que sigan también a través de las redes sociales al Rivas Club, déjenme les digo, Rivas Team Fan Club, Rivas Team Fan Club, síganlo a través de Facebook. Nosotros terminamos los horóscopos y ellos los suben a Twitter de inmediato. En el Rivas Team Fan Club en Twitter y también acabas de abrir la página de Facebook, dale like, no sean gachitos, ahí síganos, ahí también les suben las recetas, los programas, algunos consejitos muy padres. Así es que denle like a la página, Rivas Team Fan Club en Twitter y también tenemos un fan club, ya tenemos un fan club, sí, y tenemos a gente bien bonita en Twitter, ya tenemos 148 seguidores, en Facebook tenemos cuatro, no la chinguen, luego... Ay, pues la acaban de abrir hace media hora, tampoco la voy a usar. No, 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 en Facebook, Rivas Team Fan Club, por favor, así nos pueden localizar, denle like a la página, ahí también suben los horóscopos que ahorita no se puede ver. Ahorita les vamos a decir y, bueno, los dicen, los suben discretos y ahí también en Twitter los pueden ver, mi gente bonita. Bueno, iniciamos una semana en donde, pues les tengo que decir dos malas noticias, pero también muchas buenas. Tengo miedo. De hoy en noche es 24 de junio, enero día de San Juan, y ese día acuérdense que es uno de los más esotéricos del año. El más, el más, el más esotérico. ¿Quieres hacer hechizos? ¿Quieres hacer armonizaciones? ¿Quieres hacer brujería? 24 de junio. Ah, nosotros no hacemos brujería, nosotros no hacemos las cosas. Pero, antes, miren cómo tengo la piel chinita, ya se sienten los rezagos. Y luego, por si fuera poco, mañana entra Marte, el planeta de la guerra, a las 18.03, o sea, a las 6 de la tarde con 3 minutos. Y entonces, si tú eres del signo... Tío, no voy a decir nada más, los únicos que se van a salvar, los únicos que se salvan de que no les pegue directamente Marte, irónicamente es Esportión, tú te salvas, pero tienes luna llena, así que te chingas. No, porque a mí la luna llena de pónico era activo, no me pone de mal humor. No te pone malas, pero mira, te salvaste de que no te diera Marte con todo, pero te vas a chingar con la luna llena. Aguas a los lunáticos, porque está la luna en todo su estendor. Aguas a los lunáticos, acuérdense de ponerse un recipiente de madera, de cristal o de aluminio, de peltre, con agua mineral y petalitos de flores para que no se me pongan todos, todos por dos pinches y pinches. Petalitos blancos. Y luego no le va a pegar, habíamos dicho que a Géminis, no le va a pegar Marte, no le va a pegar a Tauro, increíblemente, y creo que a Libra. Libra, Libra la va a Libra, los demás nos chingamos, así es que, por eso vamos a hablar hoy de Mindfulness aquí y ahora, para decirles qué es lo que tienes que practicar más en tu vida, vaya mandando nombre y fecha de nacimiento, pero aguas, aguas, porque va a estar muy fuerte esta chingadera. Fíjate mi querido Ani, es que vas a tender a culpar a tu pareja, si la tienes, de todos los pedos que hay en la relación, mira que chistosito. Pero analízate tú también y ser responsable de todas las chingaderas que tú le haces a tu pareja, porque luego los Ani son de, eh, 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 eh. Espérate, mensa. Cuando voltees y le decís, espérate, mensa, ya te, me dijiste mensa. Así son los Ani, así es que, acepte la consecuencia. Vas a hacer con todos los pedos como que pierdan en cuenta. Acepte las consecuencias de sus actos o puede haber un distanciamiento de pareja, Ani. En el trabajo, alguien te va a ofrecer un buen trato. Ten cuidado y piensa antes de comprometerte, porque luego ya andas de hocicón y ya no sabes cómo salir de las cosas. Procura salir a despejarte, ya sea paseando por un parque o cenando con tus amigos, pero quita toda la largura de tu cabecita loca. Para ti el color verde, el verde menta, tu número de la suerte, el 21, tu palabra clave, CREEN. Y como sugerencia, te te pide hacer un ritual de liberación y aromaterapia para fluir y poder dormir. Sí, este... Este es tu chat, güey. Por eso, pero me lo moviste todo. Bueno, Tauro. Nacidos Tauro, nacidos fuertes. Tauro. No te obsesiones. No te obsesiones con pequeños detalles y permítete disfrutar del amor. ¿Sí sabes qué es el amor, Tauro? Si lo conoces, ¿lo has sentido en tus entrañas, en tu corazón, en tu mente? No dudes constantemente de los sentimientos de tu pareja o enfadarás a ese ser querido que te ama tanto y del que desconfías. Porque el que anda con perros a ladrar se enseña. ¡Auchá, se enseña! Es que los Tauro ladran, cabrón. Podría surgir algún conflicto laboral que te exigirá mucho tiempo, intenta no perder los nervios e improvisar. Cuando termines, tendrás tiempo de darte un buen baño y hacer un poco de yoga, practica un poco de mindfulness y, pues, estar estable y tranquilo en tu pensamiento. Tu color es el ámbar, tu número 11, tu palabra clave, honradez, pero sé honrado hasta contigo mismo. Y analízate. Tu rito es sugerido es portar una triqueta que te ayudará a protegerte hasta de tus malos pensamientos. Imagínate qué padre está la triqueta que hasta te protege de tus malos pensamientos. ¡Tachumbor! ¡Qué, mini! Estás empezando la semana con mucha fuerza. Aprovecha tu buena energía, no solo para concretar proyectos y progresar en el terreno laboral. También para conocer gente nueva, no seas amargoso, que pueda abrirte nuevos mundos y aportar a tu vida. Deja tu circulito social vicioso y sal, sal a conocer. Tu economía seguirá bastante... Todo de mi chabas odio a conocer. O sea, no, sal no. Tu economía seguirá bastante bien, no debes de preocuparte por ello, no seas chillón de lana. Géminis siempre te la pasas chillándote de lana. Al salir del trabajo, y este no nada más es para Géminis, no vayas directamente a tu casa. Si te vas en carro, bájate en un parque y dale la vuelta al parque. Si vas caminando y llegas al camión, trata de relajarte, sentarte en una banquita y respirar profundo para que no te lleves los pinches problemas del trabajo a tu casa. Por el amor de Dios. Tu color es gris claro, tu número es seis. Tu palabra clave, verdad. Verdad. Hay que hablar siempre con la verdad. Como ritual sí querido, haz una limpia contra envidias que te va a ayudar de manera inmediata a alejar a la gente hija de la chingada de tu vida. ¡Cáncer! ¡Púdrete! No, no es cierto. ¡Cáncer! No, perdón, perdón. Voy a hacer la aclaración porque vas a ofender a los cangrejitos. Ah, ok. El día de hoy fui agredida por el expapá de mis hijas. Ah, de expapás, ¿verdad? No. Fui agredida por mi expareja, que es de signo cáncer, por algunas situaciones muy irrisorias para mí en lo personal. Pero cometí el error de platicar de él y sí está muy enojado con los cangrejos. Pero no es agresión para todos, perdón. Ojalá te mueras de gripa con tos y diarrea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojalá! ¡Cáncer! Sentirás la necesidad de rodearte de armonía y harás todo lo posible por estar chingando. ¡No, Luis! ¡Conciéntrate ese objetivo! ¡No le puedo centrarlo! A ver, yo lo leo. ¡Cangrejito! Sentirás la necesidad de rodearte de armonía y harás todo lo posible para crear una buena atmósfera para que te pudra. Que te aporte paz. Hoy tendrás un día bastante tranquilo en el trabajo. Aprovechalo para organizar alguna sorpresa para tu pareja. Si la tienes y si no, procura pasar más tiempo al aire libre. Y si es posible, pase en parques naturales o por la playa. Esto te va a llenar de buena energía. Recuerda, cangrejito, tus obligaciones y trata de ser muy puntual con esas responsabilidades que tienes de moral o te podrías meter en problemas legales, cangrejito. ¡Ojo con las broncas legales esta semana! Para ti el color azul marino, tu número de suerte es el 6-6. Tu palabra clave, responsabilidad. Y tu ritual sugerido es un triángulo de justicia divina que te va a ayudar a protegerte de situaciones legales o demandas. Gracias. Y muérete. ¡No, Luis! ¡Por favor! ¡Leo! Nacidos leos, nacidos elegantes. Está totalmente ensimismado con la persona especial. El amor es mutuo. Trata de disfrutar al máximo este dulce momento que están viviendo tú y tu pareja. Tú eres nada, tu fundita, tu pistolita, tu cosa. El amor anda por la calle contigo y con tu pareja. Habrá ciertos cambios en la empresa y se incorporará una persona que será vital en tu futuro profesional. No te enganches. Trata de ser tú mismo y échale a muchas ganas. Te sientes muy descansado. Es un buen momento para serenarse y ordenar tu vida. Buena semana para organizar tus finanzas y poner en práctica todo lo que has aprendido profesionalmente. ¿Escuchaste? Ya deja de tirar la pereza y ponte a trabajar. Leo, hazlo ya. Llevas meses pensando en hacer las cosas y no haces nada. Sí, yo conozco una Leo así. Yo conozco varios que andan así como que, mi año sabático, a gusto, sí, chido, bueno, paré, ¿no? Pues ya. Y chico, ¿qué te pasa? Concéntrate, amor, amor. Es la primera vez que nos ve y descansa y ya le tiraste como... ¡Carajo! Tu color es el café, caoba, mi querido Leo. Tu número es 22 y tu palabra clave, disciplina. Que hace mucho lo has perdido, mi querido Leo. Pero se te sugiere un ritual y te urge abrir caminos. Así que este ritual es el ideal para ti. El ritual Abre Caminos que puedes encontrar en ribastim.com.mx. Patrocinador oficial de este programa. A todas las personas que quieran los rituales en ribastim.com.mx. Oye, Virgo, fíjate que vas a comenzar a ver un poquito de luz al final del túnel. Ya por fin, chingado. En lo que respecta a las relaciones laborales y amorosas. Si quieres que siga mejorando con toda tu energía y entusiasmo. A ti la posición de Marte te aconseja prudencia. ¿Pero en qué área crees? No en el amor, no en la familia. Marte va a afectar tus finanzas. Así es que no realices gastos innecesarios ni tomes decisiones a lo pendejo. ¡Ojo con esto, Virgo! El estrés acumulado te está pasando facturas. Así es que regálate un masaje con Happy Young. ¿Por qué no? Escucha música, un poco de aromaterapia te va a ayudar a dejar tus tensiones y tus malos pensamientos. Para ti el color amarillo baja, tu número 24 y tu palabra clave, discreción. Porque luego eres un pinche chismoso, Virgo. Y como rico hace, te sugiere limpiar tu casa o tu negocio para liberar las pinches malas, Virgo. Es que estoy muy distraída. Sí, dicen Luisito Rivas, ya que nos dimos cuenta, que te concentres chingada madre. Virgo, Libra. Tus relaciones sentimentales se mantendrán sin cambios, pero deberán hacer un esfuerzo para evitar que malos entendidos con tu familia te desestabilicen. Y sobre todo, no engancharte de chismes y habladurías que te pondrían muy tenso y desequilibrado. Como buen libro, te encanta tener el control, pero cuando te sales de control, empiezas a despotricar y te empiezas a salir de tu centro. Así es de que busca tu centro y trata de estar estable. Deberás planificar muy bien tus gastos para no quedarte en números rojos, porque vas a andar muy gastador. Sal a bailar y toma el primer transporte para salir de la ciudad, trata de descansar. Necesitas pasear por la naturaleza y respirar aire puro. De perdida vete a pinche parque y abraza un árbol. ¡Pero hazlo! Aunque se seque el pinche árbol y que le caiga un rayo después de que te vayas, tú hazlo, porque necesitas estar en contacto con la naturaleza. Tu color es el blanco, tu número 16. Tu palabra clave, tolerancia. Debes de ser tolerante y no caer ante la tentación de engancharte en peros ajenos o también en problemas propios. Pero trata de engancharte y ser tolerante. Tu ritual sugerido es el de las bellutas para que pidas tus seis deseos más deseados y anhelados durante este año y este fin de este último semestre. Mi querido escorpión, esta semana trata de tomar... Escucha, güey, eh. A ver. Mi querido escorpión, esta semana trata de tomar las cosas con más calma y disfrutarte el paisaje mientras vas caminando. Sal con tus amigos, diviértete con ellos. Comparte tú una energía positiva que te haga sentir feliz y lleno de vitalidad y virilidad. No tengo amigos. Es un amargado si tienes. A los amigos del disco le están viendo una buh. No tengo amigos. No derroches tu dinero. Puedes pasarla bien sin gastar tanto. No te hagas güey. Presta atención a las señales de tu cuerpo. De esta manera podrás saber que podría estarte fallando y resolverlo a tiempo. Cuida mucho tu alimentación gordito. Y no bebas demasiado alcohol pedote. ¿Te oíste? Se lo agarró que me trae. Para ti, si te chingaste una de mezcal el sábado, ¿cómo no güey? Ahí damos 18. Ahí al cierta. Para ti el color violeta, tu número de suerte es 10 y tu palabra clave, vivir. ¿Cómo ritual su querido? Vivir, vivir. Armonízate antes del día 30 o lídete antes del día 30. Sí, claro. Sí, claro. Ahorita les contesto todas sus preguntas. Sagitario. Sagitario. Dejate llevar y disfruta de todo lo que te traiga a la vida. Deja de buscar el granito negro en el arroz. Deja de buscar el pelo en el plato. Trata de disfrutar el amor que está rodeándote. Y solo déjate llevar. Noticias relacionadas con tu trabajo te harán sentir algo tenso y nervioso. Procura dejar el tema para el fin de semana y no estresarte de una vez. Preocúpate por seguir una dieta muy rica en frutas y verduras, evitando el consumo de fritos y cosas pesadas. O sea, comida chatarra. De frituangas. Y cosas pesadas porque estás ganando peso de manera desmesurada, mi querido Sagitario. Estás poniéndose choncho. No, no, no. La dieta es de todo. Qué bueno que era Sagitario en un acuario. Su color es azul. Cielo. Su palabra clave, valorar. Hay que valorar todo lo que tenemos y lo que hemos perdido. Tu ritual sugerido, haz el de luz, ritual de luz, para que se ilumine tu camino y cambie tu destino. No, rayos. No es un buen ritual, pero háganlo, eh. Fíjate, mi querido Capricornio, que será una súper chingona semana para el romance. Prepara una cena romántica. Tienes todo a tu favor para triunfar. Romantic style in the world. Tu ambición hace que anheles estar en la cima, pero trata de ayudar también a los otros si no quieres tener problemas. O sea, sí está bien que quieras estar en la cima, pero sin chingar a los demás. Necesita tu espacio para concentrarte o simplemente perderte en tus propios pensamientos. No hagas caso de chismes y ser objetivo. Ten cuidado con una muy mala mujer que te quiere perjudicar. Ojo con eso Capricornio. Hay una negra que lo está son sacando. Tu color es negro, precisamente tu número es el 7, tu palabra clave, perseverancia. Como ritual sugerido se te despide que te pongas una protección, porque estás súper expuesto a las tichis malas vidas. Lávate la boca, haz buches y persínate. Cuacuario. ¡Acuario! Cuacuario. Es una buena semana Cuacuario para comenzar con nuevos proyectos con la seguridad de que serán todo un éxito. Sí. Además con tu pareja podrás compartir actividades culturales, paseos y una velada romántica. O sea, eso será infalible para encender la magia y la pasión entre ustedes dos. Tu economía está en crecimiento, pero evita caer en el derroche. No seas gastalón. No. Tu salud está muy ligada a tu estado anímico. Así es de que trata de estabilizarte y pensar en positivo. Y cuida mucho tu corazón, la presión arterial. Si no es el corazón emocional. El corazón físico, quince acuario. Tener cuidado. Debes de tener harto cuidado. Recuerde usted que si usted es de presión alta, debe tomar mucha agua porque la presión no la rige el corazón. La rigen los riñones, que no les gusta tomar tanta azúcar. Ah. A los riñones no les gusta el azúcar. ¡Les encanta el azúcar! Tu color es el azul acero, tu número el tres y tu palabra clave, amar. ¡Mua! Tu favorito al sugerido, el de los budas para alinear tus chakras. Ahí sí está bien chido. Lo voy a hacer esta semana. Son los siete budas para alinear tus chakras. Eso está bien chido. Y que te quiten todos los males que traen. Y lo puedes conseguir en ribasteen.com.mx. Ribasteen.com.mx. Por último, mis queridos pisianos, van a tener una semana un poquito extraña en el área afectiva. Estarán rodeados de muchísima gente, pero como andan como muy forever alone, los hacen muy mal peleados, se van a sentir solos y vacíos. Tus finanzas van viento en popa, por lo que no tendrás que preocuparte demasiado en controlar tus gastos. Podrías tener un pequeño accidente, procura no correr riesgos ni exigirle mucho a tu cuerpo. Cuida más tus reacciones, pero sobre todo, sé muy agradecido, pichibisis. Tu color en gris, Oxford, tu número de suerte nueve. Tu palabra clave, agradecimiento, obvio. Como ritual sugerido, se te pide hacer encantamiento del templo el día primero de julio. Primero de julio. Y estos fueron los horóscopos al estilo Rivas Green. ¡Bravo! Y si los quieres volver a beber, si tú eres el distraído, güey, pero no sé qué te pasa, güey, concéntrate. Oye, si quieres volver a beber sus horóscopos o ver cuál es su ritual sugerido, métanse a Rivas Team Fan Club en Twitter o en la página de Facebook. Pónganle like. Rivas Team Fan Club en Twitter y en la página de Facebook. Pónganle like para que seamos más los que vibre más bonito. En un ratito más suben ya los horóscopos. Tanto en Facebook, en Rivas Team, en Rivas Team Fan Club, como en el Twitter. Así es que, sharegan a las criaturitas del señor. Y bueno, como les dije, lo prometido es deuda. Visito arriba. Saludos, mi querido Adri. Y Alberto, te mando un gran beso. Hola, Adri. Oye, yo un día vi una foto del Adri. Está bien flaco. ¿Qué le pasó? No quiere saber y no quiere su dieta. Es la pasión de Minga. Sí. ¡Oh, qué pasión de Minga! Dice Scarlett Solit que su marido está dándole mucha guerra, pero que escucha, no, la hizo sentir mejor. Mi querida Scarlett, para la gente como que te está molestando a ti como tu ex marido, o la vecina, a la vecina que está chingue chingue, hay que congelarlos. Yo no les dije esto, pero congélalos con pipí vinagre para que dejen de estar chingando. Y si lo hacen en la madrugada del 24 de junio, mejor. Me vale madre, ya lo dije. Sí, es que nomás me están chingue chingue. Dice mi querida Janet, yo quiero ser una mamá. Pero no es menterable, nada más me enterar el nombre en un papelito o la foto. Yo, Luis. Ya me imaginé al tipo y me tiré en el pinche congelador. Mi querida Marito Ledo, mándenme besos. ¿Quieres que yo te mande besos? Te mande besos, pero quieres los besos de Luis Mar. Besos. Sabrocéatela. Fidel Serrano, saludos. 12 de marzo del 87, ahorita te digo, mi querido Fidel, Fidel, te tengo una mala noticia. Se acabaron las nueces. Es que ayer vino la familia y se las comieron todas de botana. Ya no como eso. Él no comió, pero todos los demás sí. Ahorita les dice, Marce, salgo de vacaciones. ¿Cómo me irá? Pues súper bien. Qué chingón. A Juni, a ver, Juni. Ubícate, reina. Claro que te va muy bien. Marce, me saqué la lotería. ¿Cómo me va a ir? Pues no manches. Móchate, móchate. ¿Cómo me va a ir? Pues móchate. Por aquí, este, había leído un mensaje bastante interesante. Ahorita me lo van a volver a mandar. ¿Qué pasó con Inguienzo? Fíjate que la temporada se acabó. Se acabó. Porque nuestro querido Polo Puga, el productor, le está yendo súper bien. Es mágico este pedo. Y está ya ahorita de youtuber. Ya se hizo muy, muy famoso. Y entonces tuvimos que poner un stand-by. Pero, les tenemos sorpresitas que no vamos a decir. Dice por ahí, Luis, platícanos un poquito de Mindfulness de aquí a ahora. Para decirles qué es lo que tienen que trabajar. Bueno, en realidad el Mindfulness no es una técnica ni es, no tiene que ver con meditación. Hay gente que vende los cursos de Mindfulness como si fuera algo de meditación. Sí está muy ligado, mas no es igual. El Mindfulness es una técnica de relajación que nos enseña a tomar conciencia plena de la aquí y de la ahora. De las emociones que estás viviendo en este momento. Y nos ayuda a eliminar la frustración y la ansiedad que producen el no poder cambiar ciertas circunstancias o no poder cambiar la realidad en la que estás viviendo. El actual ritmo de vida que vivimos, pues la verdad es que nos pone, a pensar solamente en las responsabilidades del día a día, pero de repente caemos en una crisis en la que el estrés se apodera de nosotros y empezamos a pensar en lo que no hicimos en el pasado, pero también empezamos a pensar en una realidad absurda que es el futuro. ¿Y por qué digo una realidad absurda así? Todos vamos para allá. Dentro de un segundo es el futuro. Dentro de dos o diez minutos es el futuro. Pero tú tienes que concentrarte en el aquí y en la ahora. No puedes estar distraído en otra cosa más que en enfocar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tus pensamientos al momento. Y no quiere decir con esto que evadas las cosas, sino que, por ejemplo, si te están chingando en este momento, te están molestando, te está fastidiando el jefe, tú tienes que estar en el aquí y en el ahora. No quieres evadir el momento, no quieres evadir el problema. Y sobre todo, si la cajeteaste, te están regañando por eso, entonces busca la solución de ese momento. Pero la cúspide del mindfulness es que no te afecta. Aunque tú sepas que la cajeteaste, aunque tú sepas que tu jefe probablemente te vaya a correr, tú debes de tener los argumentos y las palabras exactas para convencer a tu jefe de que no te corra o para convencer de que no te está afectando lo que te está diciendo, la que te está peleando o para que no te ocasione el dolor de estómago, que si el intripado, que si te sientes mal, que si te da el soponcio, porque ya te están gritando. Entonces tú lo único que tienes que hacer es respirar profundamente, pensar fríamente qué es lo que vas a responder, pensar fríamente lo que está pasando en el momento, sin pensar en el futuro. O sea, si tu jefe te está regañando, lo primero que piensas es, puta, me va a correr. Entonces esto es una pinche historia que a lo mejor ni va a suceder y estás echándole bilis a tu estómago, le estás echando bilis a tu sangre, le estás echando un enojo que a lo mejor ni siquiera vas a usar, a lo mejor te va a regañar y te va a decir, está bien, echarle más ganas para la próxima. Pero tú ya hiciste una historia tan grande de un futuro incierto que ya te está afectando. El mindfulness lo confunden con un tipo de meditación de cultura oriental que se ha ido adaptando al occidente porque pues está muy bien aceptado, ya que pues de repente el estilo de vida occidental que es muy rápido ha propiciado que las personas entren en la actividad mental en estímulos negativos. No sé si les ha pasado que de repente no salen las cosas como tú quieras y en lugar de centrarse en lo positivo que lograste, te vas inmediatamente a lo negativo. Ejemplo, el jefe te pidió a que vendieras 100 carros y nada más vendiste 80, pero resulta que de todos los vendedores fuiste el que más vendió, pero aún así no llegaste a los 100 que te pidió. ¿En qué te centrarías tú? Pues claro que la gente como único reto se va a centrar en que no logró hacer la meta de los 100 carros, independientemente de que hayas sido el único que vendió más, independientemente de lo que hayas hecho, nunca va a ser suficiente. La idea del mindfulness es, ok, esto es lo que logré, esto es lo que hay y no se pudo hacer nada y ya no puedo hacer nada para cambiarlo. O sea, ya está hecho, solamente vendió 80, punto. ¿Sabe qué jefe? Estas son las cosas que yo hice, pues publiqué en Facebook, fui a visitar a tal cliente, a tal persona, bla, 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 bla. Y esto fue lo que me dio el resultado para vender solamente 80 carros y no 100 como usted me lo pidió. No, pues que estás despedido o a la chingada, dije no sé qué. Ni modo, tú hiciste ya lo que tenías que hacer y no tienes por qué estresarte por el hecho de no haber llegado a la meta que él quería, porque él no sabe ni siquiera lo que sucedió o lo que tuviste que hacer para poder vender esos 80. Pero no hagas historias, no pienses en lo que te va a responder el jefe, no pienses en lo que va a pasar, solamente piensa en lo que vas a responder. En ese momento y en lo que, si el jefe te va a decir, ni siquiera pienses en lo que te pudiera decir. Solamente en el momento, es como una especie de improvisación, si así lo quieres ver. A lo mejor está mal que se los diga, pero a veces improvisar ayuda a que las cosas salgan mejor. Y en el momento de tú estar en este estado de mindfulness de aquí a ahora, tu respiración va a estar tranquila. Al estar tu respiración tranquila no te vas a alterar. Tu presión arterial se va a mantener constante. Las presiones ajenas a ti o las cosas ajenas a ti no te van a afectar de tal manera que no vas a tener problemas en el corazón, ni en la presión, ni en los riñones, ni en los pulmones y por eso no te va a dar ganas de fumar ni de beber para poder desahogar eso. ¿Por qué? Porque tú vas a estar tranquilo y relajado y hasta tu sistema inmune se va a elevar. ¿Por qué? Porque no vas a estar sometido al estrés que ocasiona muchísimas enfermedades. Así es que, por ejemplo, tú mi querida Ana Serrano, tienes que trabajar más tu sentido del humor, el amor y la caridad universal, el éxito en las relaciones amorosas y tu actitud tienes que tener una actitud despreocupada. Mi querida Martita García, please. Tú tienes que trabajar mucho en la fe del poder del amor, en la habilidad para conquistar el corazón de las personas y sobre todo en el aumento de la devoción y obtención de tus éxitos. En esto tienes que trabajar. Mi querida Sandra Chávez, reina, yo sí te hablé y tú no me contestaste. Dice, ya háblame, sí, sí te voy a hablar. A todos los que les debo llamada me voy a poner al congelante. Llame ya. Llame ya. Mi querida Sandra Chávez, tú tienes que trabajar mucho en, no te ayudo, wey, en la protección y la lealtad. Tienes que trabajar en el amor y servicio de tu familia. En mi sangre. Tienes que trabajar mucho en tu fortaleza espiritual y moral y en la liberación de los males o intoxicación espiritual. Mi querida Zairita Ordinola, tú tienes que trabajar muchísimo en la iluminación del corazón, en la consecución de, consecución, perdón, de éxitos de todo tipo en la vida, en el bienestar de tu propia familia y en la veneración auténtica para hacer la vida. Luis, sígueme. Y bueno, pues, como... Guadalupe Sanobal, dice, mi marido me engaña, eso solamente se puede saber a través de consulta. Vinagre de manzana, vinagre del que tú quieras, menos balsámico. Janet Molina, esta semana y la próxima son muy buenas para hacer hechizos. Marce, por favor, me enfermé hace dos semanas y ahorita están todos enfermos. Hay que hacer liberación y ritual por tamaldad, mi querida Lulusa Mora. El Iquirino, tú de lo que tienes que trabajar, mi querida, el Iquirino es en la felicidad conyugal, en la ascensión de la energía de tu cuerpo, en el conocimiento trascendental de tu mundo universal y en la habilidad para armonizar tus puntos de vista. Venga Luis. Y bueno, ya para finalizar, antes de haber sido tan interrumpido, tan abruptamente, ¿cómo le podemos hacer para lograr llegar a un estado anímico de mindfulness que, pues realmente, pues no es así como tal una técnica de meditación, inclusive se ha adoptado como una forma de vida para las personas de occidente, pero también para las personas de medio oriente y de, y las personas orientales, es, la forma para llegar es analizar la realidad que estás viviendo, solamente analizarla, aprender a aceptarla, porque es la parte difícil, aceptar tu situación, por ejemplo, es lo que les decía, si te está regañando tu jefe y sabes que la cagaste, pues entonces acepta la situación, acéptala, más no te enfrasques tanto en el que va a pasar, en el que dirán, en el que vas a hacer, solamente acéptalo y deja que las cosas agarren su rumbo, pero pues tú por, por tu cuenta, por tu parte, lo que tú puedas hacer para mejorarlo, si ya no lo puedes mejorar, no te estreses, porque aprender a aceptar tu realidad es no realizar ningún tipo de valoración y, pues esto va a ayudar a que tu estado anímico esté mucho mejor, así es de que, ya sabes, es una parte pequeña de lo que el mindfulness puede hacer por ti y en lo que te puede ayudar muchísimo para que, pues, lo practiques y hagas de él un estilo de vida, no es un estilo de meditación, es un estilo de vida que ayuda a que no te afecten las cosas que detonan tus enfermedades, tu inestabilidad físico, emocional y espiritual. A todas las personas que están diciendo de, este, a todas las personas que, de la situación esta del retorno de las bayotas, ya les había dicho, ya les había dicho, que el viernes voy a subir ya las instrucciones, este viernes les subo las instrucciones. Mari Carmen García dice, tal cual me lo dijiste, Marcel, ya la traición se hizo presente, súper afinada, gracias y bendiciones. No me gusta que esas predicciones salgan, ¿verdad? No, lo mejor le tiene al, 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 a la lotería, güey. Dice, Luisito Rivas, mía dulce, ¿cómo retirar la sal, por favor? Fíjate que cuando está saladito puedes, eh, hacer una limpia, que es lo mejor. O pedir un ritual, quita maldad, porta maldad, al ribaspin.com.mx, pero te ayudaría muchísimo. En tu caso, dulcecita, una armonización. Luisito, a Fabi Gurrola, ¿qué tiene que trabajar? Tú, Fabi Gurrola, debes de trabajar mucho en la disipación del miedo. El mindfulness tiene mucho que ver con el miedo, es perder el miedo al futuro, a lo que no sabes qué va a pasar sin hacer ninguna conjetura de la respuesta de la contraparte. Debes de tener la protección y el uso inteligente de los recursos que te rodean, o sea, debes de usar más tus recursos y saber deslindar responsabilidades, porque eso es muy importante en una personalidad como la tuya, y esto te va a ayudar a tener la liberación del miedo y de la incertidumbre que a ti te controla. Mi querida Lupita Campos, es muy bonito, debes de trabajar en la habilidad para llevar a cabo las tareas personales. En la habilidad para prestar un servicio cada vez mayor y tienes que trabajar muchísimo en los conocimientos y comprensión, pero también esta parte de mi cosecha es el trabajar más en la paciencia. Isabel Silva, ¿ya dijiste? No. Isabel Silva, del 13 de octubre, tú lo que tienes que trabajar es en la diplomacia, es la habilidad de ofrecer el apoyo a las personas con estabilidad y siendo confiable. Debes de tener destreza para manejar fuerzas contradictorias, es la diplomacia. Convertirlo contradictorio en algo a favor de las personas que están enfrente de ti, así es de que seas más diplomática y no seas tan directa porque si no esto te va a contraproducir. Alma Nieves, del 4 de mayo del 79, tú lo que tienes que trabajar es en el sabor del néctar de la felicidad, en la habilidad para no desgastarte con problemas ajenos, en la habilidad de deshacerte de artimañas con gente negativa y en la percepción para ver más allá de los embustes y los engaños. Ay, qué tareas tan difíciles. Charisma Larios, Charisma Larios, tienes una talla, tienes pluma, papel, el teléfono es 332-8358-795, 332-8358-795, es el WhatsApp del Rivas Team, ese de repente lo tiene Marcio, de repente lo tengo yo y de repente lo tienen las asistentes, 321, no, es eso, 332-8358-795, Charisma Larios. Maciel Ávila, ¿se puede hacer el ritual de la abonancia que está en su página? ¡Claro! Todo lo que esté en la página lo recomendamos. Él es del 10 de marzo del 84, tienes que trabajar en la perfección del amor paterno, en la protección tuya, en la fertilidad y bienestar de los recién nacidos, y en tu devoción a tus sujetos personales. De nuevo, a tu consentida, que ya la peles, chingada madre. Cata García, del 13 de junio del 73, debes de trabajar más en la habilidad para ejercer la docencia. Ser docente no solamente quiere decir que seas un maestro, puedes ser un maestro de vida, puedes ser un maestro de tus hijos, de tus nietos, de las personas que te rodean, pero acuérdense que el maestro no solo enseña de palabras, sino de acción, así es que debes de ser una persona muy justa con la gente que te rodea, y debes de tener ciertos talentos para poder poner las cosas en orden, así es de que trabaja mucho en esa cuestión y vas a ver cómo el Mindfulness se va a apoderar de ti. Mi querida María Toledo, tienes que trabajar mucho en la autopurificación, en la dicha de disfrutar las cosas pequeñas de la vida, en la absorción, en la verdad divina, y en el apego de la forma personal a papá de Dios. Dos más y ya nos vamos, Luis Rivas. Marielos García Espinoza, del 2 de Agosto del 77. Marielos, tú eres una persona que tiene habilidad para atraer a las personas, para colaborar con gente necesitada. Tú debes de aprovechar esto, porque tienes esa habilidad de obtener la caridad, a lo mejor con mentiras piadosas, a lo mejor de alguna manera, pero para ayudar a los demás. Trata de trabajar con esto, para que el Dharma que tú hagas a esas personas, se te regrese de inmediato, y empieces a ver cosas más positivas a tu alrededor, en tus proyectos y en tu persona. Mi adulto, contáctanos 3623-0003 para encontrar una solución para tu novio. Mi querida Kim Eli, desde Puerto Vallarta, tú tienes que trabajar mucho en la purificación de tus pecados personales, en el aplacamiento de los deseos mundanos, en la liberación en los momentos de estrés, y sobre todo en los remedios de las enfermedades físicas. ¡Ay, reina! ¡Qué pecado! ¡Bora me saliste! Oye, la Juan y Álvarez es el cruzado. ¿Por qué? Platícanos. Mira lo que les hago. Protección frente a las fuerzas malignas, habilidad para ver a Dios en todo lugar y en todas las cosas, sublimación centera de la propia ira cuando no es necesaria, fortaleza y coraje para desafiar la autoridad convencional, en pro de la verdad y la justicia. Juan y Álvarez, todas estas cosas tienes que trabajar tú para que empieces a obtener un mindfulness que te ayude a estar estable y a hacer lo que tienes que hacer en esta vida. Chiqui Maus González, yo, 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 yo. Tienes que trabajar en la tolerancia, gracias, es cierto, en la purificación de tu sangre, en alimentarte cosas orgánicas, alimentarte las cosechas, en la reducción de los trastornos mentales y la ansiedad, hay que trabajar en eso y en la superación del pesimismo y la locura. ¡Híjole, ha sido más afinado! ¡Híjole, mana! No, mana, está fuerte. Vanessa Montoya, qué guapa te ves con ese color. Reina hermosa, nomás por verme chuleada. Tú tienes que trabajar en el éxito para llegar a la perfección, en la perfección en la memoria, en la mejora de las capacidades intelectuales y en el dominio de las instrucciones. O sea, sí, háganle caso a sus superiores. Háganle caso al que está arriba de usted. Sí, José. Oigan, pues muchísimas gracias por haberse conectado, creo que ya nos estamos desconectando sin querer queriendo. Sin querer queriendo, nos está yendo la señal. La señal, sí. Ya que el viernes, por culpa de los dos, esta vez sí es de los dos, no vamos a poder hacer programa el viernes. No vamos a poder. Ah, sí, no podemos. Hay una serpiente en mi boca. No, no podemos. No podemos, vamos a poder. Pero el miércoles les vamos a traer los rituales para el 24 de junio, que es el mero día de San Juan, obvio. Vamos a dar las instrucciones del ritual de la bellota. Si tú eres de los afortunados que ya tienes un ritual, qué chido, para que te pongan las pilas y los cheques en punto de las 7 de la noche. Pero también acompáñanos mañana a las 7 de la mañana, claro, con nuestro amigo Jorge Luis el Mago, en CapitalMáxima.mx. Y a las 8, apoyemos a Luis Rivas, ahí con mis guapísimos de La Bestia Grupera, a las 8 de la mañana, 89.1 de FM en La Bestia Grupera. Y no nos resta más que decirles, aquí y ahora que los amamos y que esto fue ¡El Rivas Team en Armonía! ¡Bravo! ¡Que tengan la mejor semana de sus vidas! Ya se nos estaba yendo la señal. ¡Oh, carajo!